Hola, buenas, soy Pablo Lozoya y bueno, me ha pasado a Adrián una pregunta para responder y vamos a ello. Pues bueno, yo realmente estoy entrenando lo que en el salón de mi casa, es adaptar el entrenamiento de la mejor manera posible. Aquí es donde yo hago los ejercicios de fortalecimiento, también suelo hacer ejercicios de técnica de valla, un poco de síntoma de equidad, con dos botellas en medio y un palo. Y pues bueno, me mantengo mi mentalidad bastante positiva, intentando estar de la mejor forma física posible para poder dar más y menos rendimiento a la hora de hacer la competencia. Bueno, mi tiempo realmente estoy metiendo metas con mi familia, estudiando, haciendo trabajo, de todo un poco, y no pensándome una sola cosa. También es verdad que lo que admitéis, que juego mucho a la Play, y también he mirado muchas veces por hacer cosas como, tratar de darme la cabeza por los lados, pelarme, también plantar cosas, me ha dado tiempo hasta hacer una fisura en el hueso, pero que enseguida hasta se me cura, que me quitan las carreras el sábado, y ya he vuelto a volver también a estar como sea. Bueno, realmente mi objetivo es en síntoma de los mismos de antes que hubiera pasado todo esto, es decir, yo siempre con el objetivo de un marcado ok al europeo, y hacer un campeonato de España lo mejor posible. Y bueno, esos son realmente mis objetivos principales y los que más llevo a buscarme, para seguir con el tema. Y bueno, yo quiero darle un mensaje de ánimo a toda comunidad de aletismo, no solamente al aletismo, sino a todos los deportes, que quiero que esto lo vean como un momento transitorio, es decir, que luego va a pasar, vamos a volver a estar como antes, que sobre todo, una cosa que quiero que no se pida de vista es que los objetivos no pasan en el hueso, no se van a volver a hacer como estábamos antes, y hay que seguir manteniendo la misma forma física, los mismos objetivos que teníamos desde antes del confinamiento. y nunca desmotivarme, ni nunca verte de vista, no sé. Y bueno, yo quería nominar a Sergio Barranco, a mi compañero de entrenamiento, que hace ya mucho tiempo que ahora nos vemos, y bueno, que creo que al igual que estamos deseando devolver esto a la normalidad, y al tacto del nuevo mundo. Venga, un abrazo y un saludo.